Damas y caballeros, damas y caballeros, con ustedes, con ustedes. Dice, 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 revolucionando las mezclas. Bienvenidos, bienvenidos. Hay que salir a buscar la noche, miradas cómplices que nos sobren. Hay que sorpresa habrá cuando crucemos la puerta. Es una noche de esas que uno espera. Amigos que brindan por lo mismo. Hay noches dedicándole al olvido. Hay besos que jamás se irán conmigo. Promesas que yo nunca he prometido. Seremos bandidos por unas horas, robándole amor a quienes sobran. Es de madrugada y la gira no para hasta la mañana. Me saco el disfraz de bandidos para volver a casa. Seremos bandidos por unas horas, robándole amor a quienes sobran. Es de madrugada y la gira no para hasta la mañana. Me saco el disfraz de bandidos para volver a casa. Me saco el disfraz de bandidos para volver a casa. Me saco el disfraz de bandidos para volver a casa. Me saco el disfraz de bandidos para volver a casa. Algunas noches merodeando por ahí Y muchas vuelvo sin dormir Buscando el tiempo que me pueda despertar Hoy todo ya no me da igual Y es que todavía espero quemar mis naves en esta historia Y es que todo el tiempo voy pensando de que al lado está la derrota Si te vuelvo a ver, esta noche todo va bien Tus ojos me gustan más que la sal del mar ¿Por qué guardé mi coraje en los cajones? ¿Por qué no darme otra oportunidad de dar? Y es que todo el tiempo voy pidiendo mi culpa en este viaje Y es que no me veo viajando hoy Si no hay ni pa' que volver a empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro día más Sin saber a dónde voy Buscando el camino que me lleve a vos ¿Por qué tanta distancia? ¿Por qué tanto dolor? Vuelvo derrotado sin saber de vos Otra noche más Otra noche más Sin saber cómo estás Llevo dentro de mi mochila hoy Los mejores momentos que pasé con vos Los recuerdos Y fotos de los dos ¡Suscríbete al canal! 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 Sé que tu amor fue tan sincero, perdón el mío fue tan traicionero. Cuántas noches de gira, días llenos de melancolía, mi casa sin voz se ve tan vacía. Sé que tu amor fue tan sincero, perdón el mío fue tan traicionero, perdón el mío fue tan traicionero, perdón el mío fue... tan traicionero.